Bienvenidos al segundo día del On Fire Metal Fest. El festival hoy estará encabezado por Saratoga, Zenobia, Ziconia... Hay que buscarla, ¿dónde está esta mujer? Buenas, somos Saratoga, esto es On Fire Fest y un saludo para Metalovision. Bueno, buenas noches, estamos hoy en Albacete, encantados, la primera vez que estrenamos el On Fire Festival y bueno, pues deseando que llegue ya la hora de que nos toque, subir al escenario y hacer heavy metal, que es lo que sabemos. Frío y calculado el sentimiento, cerca de su alma, muera la traición. Hoy las nubes grises a tu puerta ya van a dar, la vida a mil vueltas es el bueno del amor. La verdad es que está muy bien, es una cosa que se agradece, porque por lo menos estás luchando y por una gente que se lo merece realmente, ¿no? Y bueno, aquí estamos para ayudar en lo que podamos, ¿no? ¿Qué tal habéis notado la vuelta de Saratoga, el contacto con el público? Pues nada, realmente muy buena, o sea, estamos muy contentos, estamos como niños con zapatos nuevos y volver a los escenarios, pues personalmente para mí y supongo para mis compañeros es siempre muy importante, ¿no? Porque es una cosa que llevas haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Hola, ¿cómo estáis queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os va queridas amigas de Metalovision? Queremos mandaros un saludo muy fuerte de parte de los Zenobios. Zenobia, vuestra banda de heavy metal, a la que esperáis, escuchadnos. Zenobia en Metalovision. ¡Mucho metal, amigos! ¡Mucho metal! ¡Mucho metal! El sueño de un loco Sembrando el terror Cobarde sin alma Tú el dictador Que el mundo no olvide Lo que sucedió Que nunca regrese Tu sucia ambición Cobarde sin alma Sembras del terror Pues la verdad que muy a gusto, ¿no? Es la primera vez que estamos en Albacete, además en un festival que está montado de una forma tan profesional Y la gente se ha involucrado mucho, ¿no? Además vienen no solo de Albacete, de Murcia, nos están contando Nosotros siempre hemos apoyado las causas benéficas, ¿no? Creo que es una cosa muy importante que tener la música como herramienta para llevar a cabo estas cosas Pues siempre es importante el llevarlo a cabo Lo he solventado haciendo publicidad, ¿eh? Metalovision, ¿eh? Todos viendo Metalovision Ah, ya estáis viendo Metalovision Vaya Bueno, pues veis mi canal, ¿eh? Y después veis Metalovision Estamos aquí con Tomás, el organizador del festival Buenas Buenas ¿Qué tal del festival por ahora? Ayer estuvo genial Tuvimos la iniciativa de que la gente que no tuviera dinero pudiera acudir mañana ayer solo por 3 euros Y la verdad es que, bueno, pues la taquilla ha funcionado muy bien, la balada también Y bueno, el sonido y las bandas Ayer, ojalá hoy, se diera como ayer porque yo creo que se dio bastante bien De momento que va a ser fin de semana Y la semana que viene incluso a lo mejor podemos dar alguna noticia ya de cara de si se va a hacer, si no se va a hacer Y de las bandas que han tocado este fin de semana O que van a tocar todavía ¿Cuál es la que más te ha sorprendido de ayer o la que más esperas ver hoy? Pues mira, ayer lo petó Insania Totalmente de acuerdo Porque es una banda de los acetes Fue su primer concierto, llevan una puesta de escena alucinante Y hoy, pues, tengo muchas ganas de ver a Michigonia Porque hemos estado 20 días por Europa con ellos, perreando Y hoy es su fin de gira A partir de hoy, de hecho, ellos van a hacer lo que nosotros Van a sentarse, van a estar tranquilos Y en unas semanas o semanas vamos a encarar su nueva etapa Así que ya sabéis, disfrutad de Ziconia Vamos con ellos Hola, somos Ziconia Estamos en Herofire Metal Fest Y un saludo para toda la peña que ve MetalOvisión ¡Yeah! ¡Yeah! Ya acabamos después de seis meses y bueno, pues aquí en Albacete ha estado de puta madre, se ha enrollado mucho la gente y la pequeña pega del fútbol que ya sabes que... pero bien, muy bien. Bueno, ha molado porque al principio no había ni dios, bueno, había gente pero había menos y poco a poco a medida que ha ido descubriendo el concierto ha ido cogiendo... Que haga un concierto como este, que vengan tantas bandas de tantos sitios, apoyar una causa como es la Fundación Desarrollo, pues me parece espectacular, la verdad. Buenas, somos Ravenblood, estamos aquí en Albacete en el Onfire Metal Fest. Un saludo a toda la gente de MEDALOVISIÓN. Mejor tú das We're not the fire, you fly Calle la noche en el Onfire Metal Fest y aquí estoy con la gente de Ravenblood, bueno, nos falta el Batera. Bueno, contadme, ¿qué os ha parecido el directo que habéis dado aquí al público? Y hemos disfrutado del escenario, del público que había, en las circunstancias que teníamos con el tema del maldito fútbol, pero bueno, nos lo hemos pasado bien, que es lo importante y la gente que hemos visto ahí delante se lo ha pasado bien. Pues nos parece genial porque hace falta en este país gente que invierta, ya no solo en traer grupos, hacer grandes festivales, sino hay mucho material nacional que vale la pena. Me encuentro con Rosa aquí en la Asociación de Rockeras, Metaleras, Mujeres de Albacete. Cuéntame Rosa, ¿cómo nació esta asociación? Pues la asociación comenzó siendo simplemente un grupo de WhatsApp, que nos juntamos un grupo de amigas, el grupo fue creciendo, se fueron apuntando pues todas las jevies que conocían, o unas conocían a otras y así, y al final había pues casi ciento y pico de mujeres. Y decidimos que por qué no seguir más allá. Hicimos página de Facebook y luego ya se decidió crear la asociación. ¿Y cuáles son las actividades que realiza la asociación? Entonces estamos empezando, queremos pues organizar conciertos, viajes, hacemos comidas, cenas, en fin, juntarnos, poder mandar y hablar de nosotros. Bueno, somos Edelen, estamos aquí en el On Fire Metal Fest 2 y queremos mandar un saludo para toda la gente, todos los jevies que ven Metalovision y esperamos veros en el concierto de Madrid el día 20. Un fuerte abrazo de Edelen y nos vemos prontico. ¡Gracias! 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 Pues nada, la verdad es que ha estado de puta madre. Nosotros no lo hemos gozado, la gente lo ha pasado de puta madre y yo creo que las sensaciones son buenas, ¿no? Siempre. Pues nada, la verdad es que para nosotros es un placer. Es la primera vez que participamos en un festival benéfico y es una iniciativa de puta madre por parte de la comunidad heavy de aquí de Albacete, sobre todo por Tomás y Eva que han sido los que están moviendo este festival. Y nosotros encantados de poder echar nuestro granito de arena para la gente que en realidad más lo necesita. ¿Y a qué grupo tenéis más ganas de ver hoy? Hombre, Saratoga. Saratoga. Saratoga, claro. ¿Qué os parece la vuelta de Saratoga? Bien, a mí me parece estupenda porque yo no he hecho de menos para nada al Leo y aún encima con esta formación original, perfecto, para mí perfecto. Igual, la misma opinión. Pues creo que no se tendrían que haber ido, pero bueno, todos los grupos se toman su tiempo, ¿no? Saratoga es un grupo que no debe desaparecer porque no se ha dado mucho heavy, mucho metal y lo apreciamos en todo el territorio español, o sea que, bueno, se irán, volverán, como todos los grupos hacen y ya está, y seguirán siendo cojonudos y heavy metal. La verdad es que realmente vengo a escuchar grupos nuevos que no he escuchado y abrir un poco la oreja, ¿no? Y pasármelo bien y cada uno, si te gusta o te gusta o no te gusta. Me ha socado uno cada cual, pero bueno, principalmente vengo por el heavy metal, ¿no? O sea, quiero heavy metal, quiero metal, ¿no? Pues realmente Saratoga, como es uno de los grandes de los que va a venir, pues también hay ganas, hay ganas de verlos también. Buenas, ¿qué tal? Somos la Dama Oscura, estamos en el Unfair Metal Fest. ¿El Metal Fest? Sí, sí, Metal Fest. Y un saludo para toda la gente que nos sigue. Un saludo. Y para toda la gente que sigue en Metalovision. Gracias. Metalovision, un saludo. Nosotros no nos pasamos siempre en directo. Creo que cuando se nos ven directo se ve que nos pasamos bien. Y para nosotros cualquier concierto es siempre positivo. ¿Qué os está pareciendo el festival? Está muy bien. La verdad que es una iniciativa muy buena. Hay mucha gente, porque hay poquita gente, pero bien. Y buen ambiente. La poca gente que hay, pero por lo menos ahí se respira buen ambiente. Está muy bien. ¿Venís de Albacete o de fuera de...? De un pueblo de aquí de Albacete, sí. Me parece de puta madre. La verdad es que creo que la música rock siempre tiene sitio y hora... Bueno, la verdad es que no lo tiene, ¿no? En cualquier momento la sientes y la escuchas, ¿no? O sea, que rock and roll y lo demás es una mierda. Pues me parece estupendo. Hay que apoyar la música en directo. Y sobre todo, pues, la música rock, el heavy y el metal, que cada vez tenga mayor acogida en Albacete. Hola, somos los zaraballos y estamos muy orgullosos de haber iniciado hoy la jornada del On Fire Metal Fest y que está siendo cojonudo. Está bien, es interesante. Es una pena que no... Yo no respondo a la gente, pero está cojonudo juntadas y grupos no muy... no tan conocidos. Hasta aquí el primer festival. Se inaugura la época de festivales. Así que ya sabéis, si queréis vivir la experiencia de todos los festivales que os esperan este verano, suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos como siempre, aquí, en Metalovisión. ¡Gracias! ¡Gracias!